Después de ahogado el niño a tapar el pozo, resulta ser que ya cesaron a quien fuera director del Cerezo Nº 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Este 1 de enero del 2023 hubo una trifulca, se escaparon 20 reos y hubo 17 personas fallecidas. Entre los reos que se escaparon se encuentra El Neto, un delincuente que en su celda VIP tenía una caja fuerte con más de 1.700.000 pesos en efectivo, además de un puñado de celulares y un montón de drogas. Así la situación con la corrupción que impera en los penales de todo México. El estado de Chihuahua se le está yendo de las manos a Maru Campos y los del PAN, como siempre, calladitos.